jen selter nacía en new york modelo instructora fitness tiene 27 años ha inspirado celebridades y a coach alrededor del mundo gracias a sus ejercicios para tonificar los glúteos y por sus características físicas tiene miles de seguidores y ha aparecido en varias revistas famosas se ha hecho muy popular en el internet por sus vídeos estas son algunas de las frases de motivación que nos deja esta hermosa mujer esfuérzate porque nadie más lo hará por ti no dejes que lo que no lograste ayer defina lo que harás hoy establezca metas pequeñas y márquelas no necesitamos alcanzar una gran resolución para ser dignos de amor propio si te gustó este vídeo por favor suscríbete a él y blogs y curiosidades pronto seguiremos subiendo más contenido como este bye bye no 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 no